Miguel Vega Juntas no hay que los aguante Amanda de Suárez junto a Luis Santana Y su linda nieta que llama Luisana Y su linda nieta que llama Luisana Sabroso le canta en esta tonada Un santacrucente a Luis Salosada Un santacrucente a Luis Salosada Aida, Aida, Nelly con mucha alegría Porque por más parte de la vida mía Porque por más parte de la vida mía Y ya yo te canto de la parte mía Un bello aguinaldo con mucha alegría Un bello aguinaldo con mucha alegría Amigos Corito y Juan Escobar Con sus generales no tienen rival Con sus generales no tienen rival Las historiales yo te lo decía Voy a tardarte de la parte mía Voy a tardarte de la parte mía Le canto de la parte mía Le canto de ella cuando su hermanita Yo tengo un dolor que no se me quita Yo tengo un dolor que no se me quita Esta es Luisa y Ana, Jovita y María Son mis cinco hermanas, cantarles quería Son mis cinco hermanas, cantarles quería Edecio y Tomás, Toro y Bernardina A Pedro le gusta la música fina A Pedro le gusta la música fina Chula Eiza y César, José y Auritela Díganle Figenia que yo quiero verla Díganle Figenia que yo quiero verla A Marlín y Richard y Arcazú y la Negra Yo voy a cantarle en la noche buena Yo voy a cantarle en la noche buena A Juana y Jesús, Francisca y Isabel Pedro Alejo y Chava y Luis Rafael Pedro Alejo y Chava y Luis Rafael Gonzalo Rodríguez dice Gonzalito Que a usted le gustaba este golpecito Que a usted le gustaba este golpecito